Ay, ay, ¿por qué tuviste que dejarnos tan temprano? Te amábamos pero no podemos hacer nada Regresas al cielo y miras desde arriba ¿Por qué, por qué tuviste que ir ese día? Adiós, adiós, adiós Luisa De Colombia naciste y en Colombia vas a descansar Adiós Luisa, mamadona El mundo ha perdido un color de este que tuviste Esperamos que hayas llegado a lanzarlo al otro lado Nosotros lloramos los días que perdiste Y recordamos los días que tuvimos contigo Adiós, 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 adiós Luisa Adiós, adiós, adiós Luisa De Colombia naciste y en Colombia vas a descansar Adiós Luisa, mamadona Se oye el rumor de tu tambor Y bailas con tus abuelos con nuestro Padre Celestial Tú tienes tu herencia, tu cultura colombiana Y cantamos por el día que nos vamos a juntar Adiós, 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 adiós Luisa Vamos a cantar